¿Cómo están, guichos? Espero que se la estén pasando bastante, pero bastante bien Y pues bueno, estamos en lo que sería un nuevo y extraño video de lo que sería The Superflight, obviamente Y pues bueno, no podría faltar lo que sería como tercer año consecutivo Hmm, sí, creo que es el tercer año consecutivo En el que sacan lo que sería una misión que dura básicamente, más bien, una historia que dura 12 días por completo O sea, faltan este de... va a durar hasta el 24 de diciembre, obviamente, creo Hmm, bueno, el caso, o creo que el 23 En fin, no sé exactamente cuándo va a terminar, lo que sería esta misión Supuestamente faltan 10 días para que termine, obviamente Y pues bueno, este creo que sería lo que sería la continuación de lo que vendría siendo Navidades Pasadas por Agua Y la desaparición de Santa Claus Que por cierto, si se repite lo que sería esa misión, obviamente Les dejaré por aquí dos tarjetas en donde les enviará a lo que sería la lista de reproducción de estas historias muy interesantes Pero pues bueno, no podría faltar lo que sería esta extraña misión Así que pues bueno, vamos a comenzar a hacerla, obviamente No me gusta mucho lo que sería esta cosa de aquí atrás Si, la parca, como le dicen, obviamente Pero pues bueno, vamos a ver de qué trata lo que sería esta horrorosa misión Ahora sí, comencemos ya con lo que sería con este extraño y horroroso video Y pues bueno, aquí dice, obviamente, dice poner adornos navideños Creo que podemos poner lo que sería cualquier adorno que encontremos en lo que sería la tienda online del juego, obviamente Pero pues bueno, vamos a leer lo que sería esta historia que está muy interesante A ver con qué nos sorprenden en este año, obviamente Pero pues bueno, dice Bien, creo que va a haber una pequeña complicación porque obviamente En esta versión del juego tiene bastantes adornos Sí, como pueden ver aquí Este no Así que pues bueno, vamos a colocar lo que sería estos adornos Que nos cuestan 90.000 simoleones Pero el caso es de que Si tiene lo que sería clonado Lo que sería algunos artículos Pues no te los van a aceptar, obviamente Tienes forzadamente que comprarlo Así que ese va a ser un pequeño detalle Por si tienes este de adornos Como se le iría Clonados Pero pues bueno, vamos a seguir A ver, ya tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco Bien, perfecto Con ese Quinceavo Con ese cinco Ya lo hemos Ya pasamos a lo que sería la primera fase de la misión Ahora dice aquí Hacer un muñeco de nieve Esto es muy interesante No sé por qué Pero aquí en Cancún Se derrotaría lo que sería un muñeco de nieve Aunque lo podemos hacer de lodo Pero no sería muy Muy Como se le diría Muy recomendable hacerlo Pero pues Pues bueno, vamos a seguir leyendo Dice aquí Usín siete más Siete más que nunca el espíritu navideño Gracias a la decoración Pero no hay navidad Que valga Sin un muñeco de nieve Ok Haz que tu sim Haga un muñeco de nieve En la X que hay Delante de su casa Bien, a ver ¿Dónde hay? Ah, ya, ya Ya vi Ya vi Bueno, creo que ni siquiera Tengo a lo que sería A un sim aquí Así que pues bueno De hecho A ver Hay que traer Creo que si tenemos A una sim Pero que está embarazada la sim Bueno, ya que Vamos a traer a este sim Esperamos que esté En perfectas condiciones Porque los tengo Muy abandonados Y bueno, así lo está No me demandan No me demandan Pero pues bueno Vamos a ver Cómo hace lo que sería El muñeco de nieve Este sim Bien Ahí tenemos Ahí una pequeña bolita Vamos a esperar Unos treinta segundos Aproximadamente A ver Que tal le va Bueno Ya me aburré Vamos a adelantarlo Obviamente Bien Perfecto Ya está adelantado Ahí tenemos A lo que sería El muñeco de nieve Todo genial Todo pan Y justo viene El vendepan Bueno Ahorita vengo Pero voy a ir por panes Y bueno Después de una larga discusión De por qué no me quería aceptar Lo que serían Los simoleones Del juego He llegado a la conclusión De que en esta ocasión Me quedé sin panes En fin Vamos a seguir leyendo Lo que sería La tercera fase De la primera Del primer día Pero que Si sería eso De lo que sería Esta extraña misión Que hasta ahorita No sé de qué trata Eh Hmm Todavía no encuentro Dice Cuento de navidad Bueno Vamos a ver Cuál es el misterio De esta misión Obviamente Dice aquí Tuzin hace de nuevo Un muñeco de nieve En cuanto le pone la nariz Cobra vida Nos vemos de nuevo Exclama Así que Tuzin Hable con el muñeco de nieve Esto resultaría Muy extraño Pero pues bueno Vamos a ver Al final Al cuentas Todo lo que sucede En lo que sería De Simpro Play Es sumamente extraño Hablar del tiempo Hablar Eh Bailar con el muñeco Vamos a ver Cómo baila con el muñeco Obviamente Bien Aquí vemos La Eh Creo Como que esto Está medio raro Eh Si Definitivamente Está raro Espero que no se hayan Perturbado Por eso Pero pues bueno Vamos a seguir Con lo que sería La misión Obviamente Vamos a ver Cómo charlas Sobre la política Y sobre cómo No poder hacer Cosas ilegales En The Simpro Play Bueno ya que Lo adelantamos Y ya hemos terminado Lo que sería Esa misión Luego aquí dice Desestresarse En un sofá Dice aquí Tuzin Habla con el muñeco De nieve Que está feliz De haberse despertado De un De su siesta Anual Dice aquí ¿Qué líos Crees que surgirá Este año? Exclama ¿Cómo que líos? Haz que Susín Se desestrese En un sofá Yo me imagino Lo mismo Y creo que en esta casa No tenemos sofá Obviamente Ah no Si tenemos sofá Bueno ya que Esta casa Era para una pequeña Colaboración Pero pues bueno Ya no la puedo hacer Obviamente Como pueden ver Aquí está toda vacía Lo que sería la casa Le faltaron Algunas pequeñas Decoraciones Pero pues bueno Creo que era para Este noviembre Pero pues ya no pude entrar Estaba muy ocupado En ese momento Pero pues bueno Creo que eso no era A ver De aquí Dormir a piernas sueltas Estresarse Estresarse Dura dos horas No sé que había Este de Apretado Obviamente Pero pues bueno Ni siquiera me acordaba Que había activado Lo que sería Ajá No No me acuerdo No No me había No recordaba Que Este de ¿Cómo se le dice? Ah ya no me acuerdo Bueno Bueno El caso es de que Vamos a adelantar Lo que sería A ver ¿Cuál es la siguiente fase? Que dice Buscar destinos vacacionales Desde aquí Tu sim se desestresa Y recupera algo De claridad Siempre hay algún Drama en navidad Este año Quiero Quiere Estar lo más lejos Posible De cualquier desastre Que suceda En ciudad Sí Definitivamente Sí Porque suceden Muchas cosas extrañas En lo que sería De Sim4Play Pero No me acuerdo Que es lo que Teníamos que hacer Vamos a tener Que leerlo de nuevo A ver Por aquí A ver Aquí dice Buscar destinos vacacionales Y esto ¿Cómo rayos lo hacemos? ¿Has que tu sim Busca destinos vacacionales En un ordenador? No Pues Creo que era Muy obvio ¿No? A ver Tenemos aquí Lo que sería Electrónica Vamos a comprar Lo que sería El computador Más Antiguo Que Hemos visto En The Sim4Play Obviamente Hay un montón De cosas Por aquí Bien Aquí tenemos Lo que sería Este Y no sale Gratis Porque ahí Lo tenemos Obviamente Como bodega De seguridad Pero pues Bueno Podemos utilizar Cualquiera Pero Si tiene Tres estrellas Es mejor Porque si dura Este De Una cierta Cantidad De tiempo Pues se reduce Como el 30 40% Pero pues Bueno A ver Aquí dice Buscar Destino Vacacional Una hora Con 26 minutos Eso quiere decir Que dura Dos horas Aproximadamente Con un computador Este Normal Por decirlo De cierta manera Bueno Lo siguiente Dice Baila con un muñeco De nieve Otra vez Uy Eso va a ser Muy perturbador Pero pues Bueno Desde aquí Tu sim Investiga Destinos Vacacionales Palabra Clave Nieve Festivo Lejos De ciudad Sim De pronto Oye la llamada Del muñeco De nieve Maldición Que Qué cara Bien Creo que eso No era muy Necesario Decir A ver Vamos a ver Lo que sería Al muñeco De nieve Y dónde Está el sim Ah ya Como que no quería Bailar este En esta ocasión Porque quedó Muy traumado Pero Está forzado A bailar Obviamente Y eso Lo adelantamos Obviamente De por sim Creo que podemos Bailar con él Si no ¿Qué? ¿Por qué no No me lo agarro A ver Ah Hablar o bailar Yo había leído Este de Bailar Pero creo que era Bailar De ir a hablar Bueno Ya no sé A ver Qué dice Esperar al trineo De Santa Tu sim Habla con el muñeco De nieve Han querido Han requerido Tu presencia En el taller de Santa Santa enviado Un trineo Al parque Qué quiere decir Todo esto La navidad Ya está en peligro Otra vez Haz que tu sim Espera el trineo De Santa En la X Del parque Bien Ahora nos toca Ir a lo que sería Al parque Obviamente Yo les voy a dar Un tip Para hacer Lo que sería Estas misiones Y es que Pueden dejar A lo que sería A un sim En el parque A un sim En lo que sería El taller de Santa Y si meten Lo que sería El castillo De hielo Pues ahí Dejan A lo que sería A un sim Así Utilizamos a varios sims Al mismo tiempo En dado caso De que Nos envíen A lo que sería A estos distintos lugares Obviamente Se los hace Más fácil Solo hay que distinguir Qué sim Está en cierto lugar Y pues bueno Ahí termina todo Ah no Pues ya están llevando Lo que sería De sim Replay Obviamente Vamos a traer A lo que sería A mi wall No me acordaba Que existía Esta sim Pero pues Pobrecia A ver Hay que esperar Y pues La espera Se va a hacer Muy larga Tarda Este De 4 horas Con 40 minutos Bien Creo que hemos terminado Lo que sería El primer día Y ya hemos bloqueado Lo que sería Esa cosita De ahí Obviamente Desde aquí Esperar Al trineo de santa Ya lo habíamos hecho Dice Creo que este Es para el Día número 2 Así que pues bueno Vamos a hacer Lo que sería Estos dos días Por decirlo De cierta manera Como se la dice Seguidos Perdón Es que se lo hace Me olvidan Algunas cuantas cosas Bien En esta ocasión Hemos bloqueado Lo que sería Tablón Un nuevo piso Creo Tarime de roble Y esta Hermosa Planta Pues bueno Lo siguiente Que vamos a desbloquear Viene siendo Lámparas Y este De ladrillo Tudor De crema Que eso puede ser Como pared exterior Obviamente A ver Si no nos salen Con otra cosa Bueno Aquí dice Ir al taller De santa Que es lo que sería El día número 2 De esta misión Obviamente Desde aquí El trineo de santa Está listo En el parque Para tu sim A ver Que quiere santa Haz que tu sim Viaje al taller De santa Usando su trineo Bien Vamos a irnos Al taller De santa Obviamente Creo que Se nos pasó Dejar a lo que sería La sim En el parque Pero pues bueno Que se lo puede hacer Ya lo estaremos Regresando Ya lo estaremos regresando Lo que sería El parque Y pues Para acá Sus cosas ilegales Bueno Aquí dice La siguiente fase Viene siendo Preguntar a santa Así que tu sim Va en trineo Hasta el taller De santa El ambiente Está muy animado Y lleno de vida Santa está Esperando a tu sim Y parece estar Contentísimo Está bien Que andará Ocultando Vamos a preguntarle A santa Por tercera vez Consecutiva Que lo que está Pasando Es lo que sería En el polo norte A ver En el polo sur Bueno No sé A ver Vamos a ver aquí Vamos a ver Cómo discuten Sobre la economía mundial Y pues Vámonos Porque ese es Otro tema No muy Importante Arta Bien Vamos a ver Aquí Dice aquí Revisar Puestos de trabajo En Ergonómicos Ah Ok Dice aquí Tu sim Le pregunta Santa ¿Qué quiere Demostrar Que está Preparado Demostrar Que está Preparado Para resolver Cualquier crisis Navideña Este año No quiero Ningún Contratiempo Exclama Santa He instalado Lo último En Ergonomía Laboral Para mis Elfos Haz que Tu sim Revise Nueve Puestos De trabajo Ergonómicos En el taller De santa Bien Necesitamos Diez Nueve sim Vamos a ver Cuánto Tardan Revisar Ocho Horas Lo bueno Es que nos da La opción De adelantarlo Por Cuarenta y seis No me acuerdo Cómo se llama Creo que Puntos De estilo De vida No me acuerdo Bien Lo aquí dice Revisar La máquina De regalos De regalos Desde aquí Tu sim Revisa Los puestos De trabajo De los Elfos Santa Prosigue Con su Visita Guiada Mira La máquina De regalos Le he puesto Un motor Nuevo De Doce Valulas Y también He cerrado Un trato Con un nuevo Proveedor Tu sim Se quiere Ir Pero no puede Decirle Que no A santo Yo si le diría Que si Mandaría Otro sim Porque No se que Es lo que vamos A hacer Otra vez Se me olvidó Revisar La máquina De regalos Bien Donde está La famosísima Este de Maquina De regalos Que no me ha traído Mi Mi regalo De hace Diez años Bueno De que Te animamos A ver Que dice aquí Este Revisar La Montaña De cartas De santa Otra vez En serio Otra vez Bueno Dice aquí Tu sim Revisa La máquina De regalos El nuevo Monitor Roronea Que da gusto Suena mejor Que una Zambomba Dice santa Con orgullo Tu sim Hace La Tu sim Hace La demand De irse Pero santa Señala La montaña De cartas A mi se me hace Que solo Nos está Explotando Lo que Sería Santa Lo cual Lo voy a Demandar Con derechos Humanos Porque no Nos va a pagar Por esta visita Que le estamos Haciendo A lo que Sería Su taller Pero pues De eso Lo discutimos Y bueno Ya nos toca Despedirnos De santa Obviamente Pero antes Que nada Nos tiene Que firmar Y que nos Tiene Que pagar 10 mil Simoleones No Un poco Más 50 mil Simoleones Por hacer Esta Visita Técnica Bueno Ya que Dice aquí Tusin Revisa La montaña De cartas He instalado Un sistema Neumático De envío Con placas Solares Para reducir La factura De la luz A la mitad Santa mira Al infinito Imaginando Sus próximas Sus próximas Facturas Es el momento De que tu sim Huya para seguir Buscando Un destino Vacacional Bien Vamos a despedirnos De santa Que dura Una hora No se porque Tarda Un Tardaremos Una hora Despedirnos De santa Pero Mejor no pensamos En eso Obviamente Desde aquí Enviar A todos los sims A casa Bien Ya nos tenemos Que ir Del taller De santa Obviamente Sin antes Tomarnos Una selfie Con santa Obviamente Ser amable Abrazar Fraternal Y bien Aquí viene La selfie Perfecto Bien Ahora si Ya nos largamos A ver Sin apúrate Ya me quiero ir Bien Ya nos fuimos Y creo que Con esta Fase Terminar Lo que sería El día Número 2 De esta misión Obviamente Pero pues bueno Aquí terminaría Lo que sería Estos dos Primeros días De esta nueva Misión Súper larga Que va a durar 12 días Obviamente Esta misión Inició Lo que sería El 12 de diciembre Si Creo Otra vez Ah no Todavía no hemos terminado O si Bueno Todavía no Dice aquí Retomar La búsqueda Para Las vacaciones De santa Bueno Creo que algo parecido Ah no No sé Vacaciones De santa Bueno Aquí dice Tu sim Tu sim Regresa Bueno Y que estaba Haciendo yo Ah si Buscar un destino Turístico Ahorita no podemos Ir a ninguna parte Si Porque quieres Ir a otra parte Bien Vamos a traer Lo que sería Este sim Aunque estábamos Con otro sim Pero pues bueno Creo que necesitamos Un ordenador Y lo cual No lo tenemos Obviamente A ver Vamos a revisar Aquí Ah no Solo un sofá Bien Vamos a ver Si hay un sofá Por aquí Perfecto Retomar La investigación Por dos horas Normalmente Si tardas Esa cantidad De tiempo En Revisar Lo que sería Páginas Webs Y todo ese Tipo de cosas Pero pues bueno Aquí tenemos A santa Bailando Extrañamente Pero pues bueno Igual Si Definitivamente Está loco Pero pues bueno Yo chice Aquí termina Lo que sería El segundo día De esta nueva Misión Sumamente Extraña Que estaremos Viendo Durante Estos Días Que Bien Es que pues bueno No te pierdas Ninguno De estos Extraños Videos Si quieres Ver las Otras Historias Te dejaré La lista De reproducción De esas Historias Abajo En la Descripción Obviamente Sin más Que decir Yo chico Me despido Espero que les haya gustado Lo que sería Este extraño Video Y pues bueno Nos vemos Hasta lo que sería Un próximo Video De Ya está loco Bueno Todavía nos falta Revisar Algo Hablar con el muñeco Eso ya es del tercer día Pero eso ya lo estaremos Viendo después Vamos a comprar Lo que serían Las nuevas decoraciones Me da curiosidad Como son Estas nuevas decoraciones Así que Vamos a aprovechar El tiempo A ver Aquí está Lo de La tarina De 2 Me quiero Se parece Mucha A la que ya Tenemos Pero pues Bueno Sin más Que decir Ahora sí Yo chico Nos vemos Hasta luego ¿Se ac 봐요? O Otro Tener Tener 好吃 Tener 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 Gracias por ver el video.